Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Yo nunca he dicho que el Choco es mal jugador, el Choco es un buen jugador, es más, todo el mundo lo quisiera tener en su once, y yo quisiera tener al Choco hoy, lo que pasa con el Choco es que le hemos pedido liderazgo y no tiene los cojones. Kioto, hace poco dijo, ya hemos ganado en el Azteca y podemos volver a ganar, tal vez alguien dirá, está loco este, esa es la mentalidad, si perdés es otra cosa, esa es la mentalidad que quisiéramos ver en el Choco, por ejemplo, es un excelente jugador y para mí, de lo mejor que hay, pero mentalmente no se la cree como líder, aparte de Choco que es. Primero no tenemos ninguna figura adentro, menos afuera. ¿Me escucho otra vez? Es que no tenemos figura, ok, espérate, espérate, pero el Prato. ¿Te escucho otra vez? No, 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 Prato, no, Prato, no, lo he dicho siempre, es que lo he dicho siempre, es que lo he dicho siempre. ¿Sabes cuál es? Tenemos un Wilson Palacio cuando estaba en el Tottenham. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el problema del entrenador, que no ha valorado a estos jugadores, o sea, su gestión no ha hecho que estos jugadores tengan plusvalía y se vayan al exterior, porque tu labor como seleccionador es que vos recibís un grupo de jugadores y esos jugadores vos los tenés que potenciar y hacer los mejores futbolistas hoy ningún futbolista es mejor de como lo recibió a veces nos duele nos duele y mucho cuando nos dicen las verdades Pinto lo dijo en su momento es lo que hay, no olvido esa frase y Colto lo dice y tiene la razón a quienes jugadores te quieren entonces está robando la plata para que agarró volviendo al tema Rudy Fabián no ha dicho mentiras y tampoco ha dicho verdades no ha dicho mentiras no tenemos figuras por una vez que tuviste figuras no tenés figuras siempre esas tienen Alemania, España, Argentina, Brasil estos países no tienen figuras cosas desde adentro este grupo está unido puede ser malo puede ser lo que sea, puede que Galicia lo quiera echar en cabeza no, pero a mí no me gusta que le tira a los jugadores no me gusta que no le tira a los jugadores sí, pero no lo digas no le tira ¿sabes qué es el técnico? te agarra la cara y te dice vos sos el mejor papá, usted no lo pasa nada y al delantero vas a meter 100 goles en el próximo partido lo que no me gusta a mí le comien la cabeza lo que no me gusta a mí es que se justifique eso no me gusta lo que ha hecho en dos años se está justificando eso no me gusta cuando se estuvo seis meses rascando la panza en Uruguay se va en domate que estuvo la selección sub-20 allá ¿por qué no se vino? no, porque no había vuelos en la pandemia no, no, no lo que te diré es que supera eso estoy haciendo un historial de justificaciones es un justificólogo el señor Fagancoito superalo es un justificador serial se justifica por todo él nunca tiene la culpa te estoy poniendo en contexto estoy generando una situación de contexto es la culpa de lo que pasó con Estados Unidos ni viana no, aparte si no lo hacía no, si no lo hacía se tenía que disfrazar de árabe e irse del país si no lo hacía que se disfraze de árabe y que se vaya del país ya basta por favor con vos con Galicia ya basta no, basta con Coito quiero ganar un partido ya basta de culpar solo a una persona de lo que estamos viviendo ya basta es que aquí somos todos aquí no solo es Coito el que está fracasando aquí el jugador también tiene que demostrarlo ustedes no están dando ningún tipo de responsabilidad el jugador de Honduras claro que sí no están dando ningún tipo de responsabilidad no venga así que a mí que por Coito no hay jugadores en lías élites no, no, no lo he dicho siempre hay figuras en Honduras es que lo he dicho siempre tenemos un Wilson Palacio es que lo he dicho siempre tenemos un Wilson Palacio cuando estaba en el Tonto sabes lo que te quiero decir que el problema del entrenador que no ha valorado a estos jugadores o sea su gestión no ha hecho que estos jugadores tengan plus valía y se vayan al exterior porque tú no, no, no tu labor como seleccionador es que vos recibís un grupo de jugadores y esos jugadores vos los tenés que potenciar mira Rudy y hacer los mejores futbolistas hoy ningún futbolista es mejor que como lo recibió Coito a veces nos duele nos duele y mucho cuando nos dicen las verdades Pinto lo dijo en su momento es lo que hay no olvido esa frase si Pinedo pero que ha sido así y Coito lo dice y tiene la razón es que no hay jugadores de élite no hay jugadores de élite entonces está robando la plata para que agarró no, no, no mira volviendo al tema al tema Rudy Fabián no ha dicho mentiras y tampoco ha hecho verdades no, no ha dicho mentiras tampoco ha hecho verdades no tenemos figuras ahora Nero, esos son duras Nero cuando por una vez que tuviste figuras no tienes figuras pero esas tienen Alemania España, Argentina, Brasil estos países no tienen figuras ahora cosas desde adentro este grupo está unido puede ser malo puede ser lo que sea puede que Galicia lo quiera echar en cabeza no, pero a mí no me gusta que le tira a los jugadores no me gusta que no le tira a los jugadores sí, pero no lo digas ¿sabes qué hace el técnico? te agarra la cara y te dice vos sos el mejor papá, usted no lo pasa nada vas a meter 100 goles en el próximo partido lo que no me gusta a mí es que se justifique eso no me gusta y lo que ha hecho en dos años se está justificando eso no me gusta cuando se estuvo 6 meses rascando la panza en Uruguay se va en domates que estuvo la selección sub-20 allá ¿por qué no se vino? no, porque no había vuelos en la pandemia no, no lo que te diré es que supera eso estoy haciendo un historial de justificaciones es un justificólogo el señor Fagan Coito supera eso es un justificador serial se justifica por todo él nunca tiene la culpa te estoy poniendo en contexto estoy generando una situación de contexto la culpa de lo que pasó contra Estados Unidos ni bien a mí no, aparte si no lo hacía no, si no lo hacía se tenía que disfrazar de árabe e irse del país si no lo hacía que se disfrace de árabe y que se vaya del país yo lo que voy aquí a Errud ya basta por favor con vos con Galicia ya basta no, basta con Coito quiero ganar un partido señores ya basta de culpar solo a una persona de lo que estamos viviendo ya basta es que aquí somos todos aquí no solo es Coito el que está fracasando aquí el jugador también tiene que demostrarlo ustedes no están dando ningún tipo de responsabilidad del jugador de Honduras claro que sí no están dando ningún tipo de responsabilidad no venga a decir a mí que por Coito no hay jugadores en lías élites no hay jugadores en lías élites porque en Honduras últimamente el jugador se relaja mucho no hay jugador de calidad no por culpa de Coito se acostumbra él tiene que ayudar él tiene que mejorar el jugador él tiene que mejorarlo el técnico tiene la obligación de mejorar el jugador aquí solo le interesa el sueño del hondureño hoy es MLS y no venga a decir a mí que es por culpa de Fabián Coito no venga a decir eso es culpa de la calidad de nuestros jugadores de los formadores abajo de los directivos que ya no les interesa vender como en aquel tiempo lo tenía el presidente de Olimpia que sí vendía bien de la calidad mira dónde está Eris es una de las mejores ligas del mundo sí en el penúltimo lugar de la liga y ni juega bueno el Choco el Choco está ¿dónde está el Choco también? el Choco de las ocho jugadas de las ocho temporadas que ha jugado en Europa son en segunda edición 6 ¿dónde juega Rivas? en la reina de la B ¿dónde juega Denil Maldonado en el Everton de Chile? no es el Everton de Inglaterra es el Everton de Chile tampoco engañemos a la gente y le quitemos responsabilidad al jugador de fútbol hemos bajado en calidad y no es por culpa de Fabián Coito bueno pero tampoco he hecho nada para revertir la situación y es que es mago no cambiamos la historia mira cualquier entrenador sabe esto a mí me dan un jugador y yo tengo la obligación de convertirlo en un disminuir sus falencias y mejorar su potencialidad o sea yo como entrenador tengo la obligación conmigo mismo primero de volverlo que el defensa que me entregaron sea mejor defensa que el jugador delantero sea mejor delantero que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará que el jugador de la